Es que yo llevo mucho tiempo, Jürgen, que muchos alumnos y gente siempre me dicen yo estoy especializado en neuromarketing. Creo que no eres consciente de la mella que has hecho en el sector educativo con tu forma de divulgar este contenido. Explícanos cómo llegaste a esto del neuromarketing y entender que la gente no compra por lo que dice, sino también por lo que tenemos aquí. Sí, yo llegué de una forma muy casual al neuromarketing porque siempre tuve empresas de investigación tradicional y luego se volvieron empresas de investigación con antropología. Yo amo la antropología y creo que es una herramienta igual de poderosa o más poderosa que el mismo neuromarketing que estudia la trascendencia del ser. Cuando tú entiendes cómo trasciende la gente, tú puedes conectar y generar rapor con la gente para venderle. Luego le metí una dosis muy fuerte de psicología, sociología, posteriormente le metimos semiótica, que es la ciencia que estudia las formas inconscientemente y finalmente le metimos la parte de biología. ¿Por qué biología? Porque empecé a descubrir en los grandes libros de biología que los comportamientos de seducción o persuasión genética, por ejemplo, de los seres humanos y de los animales eran exactamente iguales. Entonces, un pavo real persuade a su pareja de una forma muy similar como un hombre podría persuadir a una mujer con algunos elementos o algunos símbolos semióticos. Entonces, cuando empezamos a entrar al mundo de la biología, empecé a sorprenderme cómo es que había tan pocas respuestas eficaces en el mundo del marketing y cómo había tanta respuesta desconocida en el mundo del marketing dentro de los libros de biología o dentro de los tratados biológicos o los etológicos. Entonces, imagínate que un día, oye, yo decidí volverme un etólogo empírico y empecé a contratar etólogos y biólogos que estudian animales y seres humanos para estudiar tribus urbanas y mezclé etología, biología, semiótica, sociología, psicología y finalmente antropología. Y me olvidé del mundo del marketing y ahí empieza mi desencanto con el mundo del marketing porque yo daba más resultados con semiótica o con biología que con marketing. Yo no me considero un mercadólogo, a pesar que tengo un libro de marketing que es el libro más vendido en el mundo de la lengua española, pero yo no me considero un mercadólogo, no me considero un profesor, un docente, un académico de marketing. Me considero un experto y un especialista en comportamiento humano inconsciente y subconsciente. Eso es lo que define más lo que yo sé hacer. Y con los años empezaron a salir esas tecnologías de cómputo, los softwares, el hardware y todas esas tecnologías nos podían decir exactamente de qué parte del cerebro estaba siendo estimulado cuando veíamos los mensajes y nació en mi vida la neurociencia. La neurociencia es mi última etapa en mi carrera como investigador y digo última etapa porque yo paulatinamente me he ido retirando y el año pasado fue el primer año que no investigué todo el año. Esa es la verdad. Pero yo soy un investigador de 14 años con más de 200 científicos, antropólogos y psicólogos que trabajan para mí en 6 diferentes países. Llegué a tener la empresa de investigación antropológica más grande del mundo, más grande que todas las norteamericanas y llegamos a hacer estudios en Japón, en Francia, España, Estados Unidos, obviamente toda Latinoamérica, etcétera, etcétera. Pero me enamoré de la neurociencia porque a pesar que cuando yo me metí a ese mundo, el neuromarketing no funcionaba y esa es la verdad y me encanta decirlo en tu programa porque lo he repetido mucho últimamente, no funcionaba y tardé 4 años que empezara a dar los primeros resultados y para entonces ya me había quebrado porque me había gastado todo el dinero en los laboratorios y en todos los científicos y no funcionaba. Yo estaba sumamente preocupado porque me quedaba un año más para que funcione o retirarme del mundo del neuromarketing y funcionó y funcionó y terminé dando consultoría, dando asesoría, probando cientos de comerciales de televisión, por ejemplo, para una empresa española que se llama Movistar, que todos ustedes la conocen. Y yo llegué a dictaminar cuáles eran los comerciales de televisión que podían funcionar y cuáles podían fallar o podían ser mediocres. Y mi carrera se despegó impresionantemente. Todo lo que yo hablaba y decía era como cosas muy raras. En serio, yo mismo cuando me escuchaba en los podcasts y todo eso, yo decía, es que yo hablo de tantos temas mezclados que debe ser muy difícil para la gente entender todo esto. Pero me di cuenta que era de esos pocos personajes que sabía tanto de ciencia, especialmente de ciencia investigativa del consumidor, que podía explicar algo sumamente complejo, sofisticado, metodológico, académico. Lo podía explicar con palabras tan comunes y yo podía decir que algo que me define mi carrera y define y marca fuertemente mi éxito es cómo explicarte algo sumamente complejo de forma muy sencilla. Y eso es lo que me vuelve tan viral y me vuelve, pues, me ayuda a que en solamente 7 años pueda tener 10 millones de seguidores en las redes sociales. y más o menos al día me leen como 4 o 5 millones de personas o me ven un video, 4 o 5 millones de personas. Eso significa que tengo un alcance muy bonito que a través de mis años de carrera me ha dado muchos frutos poder hablar con tanta gente y llevar a toda esa gente a no nomás ser más exitosos y ganar más dinero, sino convertirse en buenas personas. Porque yo creo que el dinero no es un fin, sino es un sistema, es un sistema y es una forma de generar transformación de seres humanos, primero los tuyos, luego los que no conoces muy bien y luego gente que ni siquiera conoces ni nunca te van a decir gracias ni nunca vas a entrar en contacto con ellos. Cuando uno puede llegar a esos niveles donde tú con tu dinero ayudas a gente que no conoces, entonces creo que puedes empezar a decir que eres rico de verdad. ¡Gracias!